Mi dulcioram, lo que voy a hacer es que me voy para mi cuarto, voy a quitar sábanas porque como le manché, manché la sábana, ya ustedes saben, entonces la voy a quitar y voy a poner sábanas limpias, yo que no pensaba cambiar esa sábana por ahora porque a mi me gusta cambiarla cuando tiene 2 o 3 días, cuando tiene 2 o 3 días puesta, me gusta cambiarla pero ya, bueno, paso, que se puede hacer en ese caso, nada, voy a quitar estas sábanas y le voy a poner unas limpias mis dulzuras y nada, continuamos, también quería mostrarles estos que se nos regalaron a ella, yo no sé si algún día yo se los mostré, esta es la marca American Eglings, mira, que yo sé que es buena porque he escuchado muchas referencias sobre esta marca y les regalaron esto, pero esto a ella no le sirven todavía, estos son número 2, miren, número 2, pero todavía no le sirven, pero están bien bonitos, miren, pero no le sirven, miren, tienen como como brillito, miren, ven, están bien bonitos, entonces yo se los dejé aquí porque ella se los quería poner para ir para el parque, pero no le sirven todavía, le quedan un poquitico grandes, tienen como destellos azulitos, no suelen mucho, pero tiene como, bueno, ahí lo se vieron, como destellos azulitos y nada, mis dos también regalaron esto, no me recuerdo quién fue que se los regaló, pero se los regalaron a ella también, son tan usados, pero están en buena condición las aquí nuevas de las que me regalaron, pero que ustedes creen, yo la quiero poner cuando ya vaya a colocar la otra cortina que va ahí, porque como yo les dije, yo tengo que cambiar estas cortinas que están aquí porque me entra mucho la credidad, ya yo les expliqué el por qué tengo que limpiar ese abanico porque no lo puedo ni ver de pituturistiru, ay, no lo miren, gloria al señor, entonces cuando yo vaya a quitar esta cortina que vayas a ponerla, que ya se van a quedar definitivamente, porque yo voy a ir cambiando, pero está con ayuda de Cristo yo quería poner el juego de habitación, de habitación, de sabana que me regalaron, que es como un cremita, bueno, es ese, miren, es ese, ese tiene su funda de almohada y todo pero nada menos, ahora voy a buscar una sabana aquí, para ponerla a mi cama, esta sabana me encanta, se la voy a poner, porque la amo, la amo, la amo bastante, esa sabana, me gusta dicho, yes, si tienes que comprarte unos almohadones, tienes que comprarte, este, unas cosas de almohadas, yo sé que tengo que comprármela, lo que pasa es que la almohada, la que yo compré con esa, que fue que la me la regalaron yo se la tuve que pagar, porque yo no tengo almohada, y a él le gusta dormir con almohada, de un lado, yo solo no sin almohada, yo no tengo problema ahí viene el otro, yo no tengo ningún tipo de problema de dormir sin almohada, pero para que la cama se vea más bonita, necesito comprar esas almohadas a pesar a pesar de que yo dije que iba a ir a las tiendas, porque tengo que ir a comprar una tabla de picar porque la tabla de picar que yo tengo, ustedes saben que yo la usé para leer el café, entonces quiero comprar una tabla de picar más grande gloria al señor, y ahí aprovechar y comprarme otra almohada entonces mis pulsuras me han salido buenas estas, miren, estas me han salido también, que compren cubre colchón señores, yo sé que tengo que comprar muchas cosas pero todo el dinero, por favor, llévenme al paso, ya no tengo cual, la señora de una mujer que soy pobre por favor, poquito a poquito vamos a ir organizando la casa si tengo que comprarlo, porque en verdad quiero que no quiero que se me manche, quiero que me perdure porque el colchón está muy bonito, y a veces los niños se me suben en la cama, a veces los niños se me suben con comida y cosas así, y no quiero que se me vaya a manchar, ni que se me vaya a dañar entonces yo quiero comprarlo, de verdad, de todo corazón quiero comprarlo pero, tenga la paciencia, chicas nada, vamos a arreglar la cama ya mi camita está arregladita, gracias al señor Jesucristo todavía tengo que enganchar esa mochila que está ahí hace dos días pero nada, gloria al señor, por lo menos ya mi camita está arregladita aquí está la sábana que se me ensució y me voy ¡ay! a la lavandería me voy, miren los trates que me están mirando desde ahorita ¡ay! voy a llevar aquí voy a guardar esto mi toallita la voy a abrir, me gusta abrirla de este lado para que ya se está regando el jefe ya dejé yo el aro de luz mi vida es como una carreta mi vida es como una carreta, mi dulzura mami, vamos a llegar al mercado mi vida es como una carreta me gusta ponerla aquí afuera para que mi toallita hermosa que la amo, me encanta ese color se parece a mí y nada, mi dulzura, ahí está ahí están unos blumenos, miren café que cada día yo me estoy bebiendo mi café cada día estoy enamorada me dijeron que pintara las tapitas que aquí las tengo, miren pero no sé, es que están miren cómo están y yo amo ese cofrecito esos cofrecitos yo los amo no creo que me deshaga de ellos por ahora porque los amo, miren y también están despegadas entonces yo creo que no vale la pena pintarlas mejor la voy a botar miren aquí aquí están las tapitas pero yo amo amo y amaré este detalle aquí así amo mi área de café la amo y esas tapitas me gustan como le queda también así que nada voy a seguir viendo mi café aunque está frío pero me voy a seguir bebiendo mi cafecita tal vez lo pongo como un cubo de hielo pero aquí en República Dominicana no venden como cubo de hielo sino que venden funda de hielo que son partidas en pedacitos así se puede también porque realmente de verdad lo necesito si es para arriba lo que pasa es que el área de arriba miren o no sé si es abajo porque abajo se me va a congelar en el área de arriba por ejemplo ahí yo compré hielo de hielo miren hasta haciendo escarcha yo compré de hielo ayer debería de estar ahí pero no se descongela y aquí yo pongo la leche lo que más rápido se me puede dañar yo lo pongo el queso la leche y cosas así aquí arriba yo lo pongo pero ¿dónde me va a acabar el cubo de hielo? no entiendo explíqueme esa situación ahí porque aquí imagínense aquí hay agua está fría pero no no hace hielo entonces aquí abajo miren aquí abajo tengo esta otra leche tengo esto aquí tengo un aguacate las verduras que había ahí bueno me dijeron de la salsa voy a ver si si hoy la guardo porque si miren se me está como poniendo media rara así que la voy a tratar de sacar hoy tengo un pote aquí claro que tengo un pote con tapa voy a ver pásalo voy a ver porque este tiene voy a ver si lo encuentro porque también tengo que organizar mi pequeña despensita mi dulzura y nada voy a ver si encuentro un pote yo tenía un pote por ahí voy a ver si lo encuentro para vaciar la salsa para que no se me dañe entonces eso es lo que pasa con esta nevera esta nevera ya grito ya dijo finaliza tu vida con perdiones de la vida ay por el santo ya la otra cacareana parece un coco lo que voy a hacer de desayunar es muy dulzura voy a hacer una batida de bananilla eso me estresa mi beso así en esta semana viene el encargado de arreglarlo pero eso me estresa mira que bonito mira que bonito me encanta me encanta me encanta me encanta me quitaron esta pero me encanta voy a hacer una batida de banana con pan queso y que más tengo el truco tucu 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 del año ya me trajeron del colmado lo que es los panes el hielo y un tomatico que pedí entonces mi santo lo que voy a estar haciendo es una batida de guineo con los guineos que yo compré ayer en mi frutero para los que me tiran tengo frutero mi amor mira tengo mi frutero y les mostré ayer que a mi mamá les regalaron este zapote eso lo hago yo de cena miren tengo mi frutero lo estaban comiendo las cosas yo creía que estaba más verdecito pero estaba más madurito quiero comprar fruta quiero ir al mercado doña van para el mercado a comprar frutica primero tengo que ir al cajero miren queridísimas dulzoritas hermosas aquí tengo yo mis frutas voy a hacer una batida de banana a usted le conozca banana guineo guineada para darle a mis hijos y me tengo que poner a fregar todo eso pero ya estoy pensando yo primero voy a hacer la batida me voy a desayunar y voy a hacer un solo fregado porque no voy a tener esto entonces nada mis frutas vamos a preparar la batida unos cuantos guineos yo creo que con voy a coger lo de los más maduritos yo creo que con con tres yo lo hago con tres bananillas y la otra por ahí anda y vaya cayéndome atrás la voy a poner aquí donde estaba y vamos a hacer la batida ¿sabes que estaba grabando? que estaba grabando la batida yo le eché de esta leche le eché de esta leche y le eché de esta leche un saludo y voy a ponerle ahí ahí está la lavar veamos esto alabados del nombre del señor eso me viene a mí de agua vamos a dar este es el testamento de Javer el testamento de Javer con esta que yo estoy leyendo la palabra de Dios mira, tengo una boca sucia miren el tomático que me trajeron caldito estoy pensando aceite ahorita me dicen que yo albaño esto de aceite yo lo no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Me voy a poner a sacarle ropita a mis bebecitos y nada, mi dulzura. Lo que pasa es, mi dulzura, que la gente, no sé cómo es que suena la gente, no voy a decir nada, voy a la otra. Dulsuras, aquí le voy a estar poniendo esta blusita a Robeilin, que es azul, está hermosísima, y este pantaloncito corto de los que les regalaron, que es un color bien bonito, es como un rosadito así. Ayer le voy a poner este polochecito mamecito, su pantaloncito corto y aquí este pampelcito. Y nada, mi dulzura, esta es la ropita que le voy a poner a mis dos chiquitos para bañar. Lo voy a lavar el pelo a Robeilin y luego se los muestro cuando estén cambiaditos. Las dos toallitas de mis hijos para ya meterla a bañar, lavar el pelo a Robeilin y continuar. Caramba, te arriba de mí. Está guapa. Súbete arriba de mí y montate el caballito ahí. Para que nos vamos, montate. Ahí. Agárrate duro. Agárrate duro. Ahí voy yo con mis hijos. Agárrate mía, no te sueltes. Miren, le lavé el pelito, bañé a Jaiver y ya mis torturas están. Gracias al Señor Jesús. Ya. Ahí está. Uy, ahora a cambiarlo. Miren qué bonita. Puse a Robeilin, miren. Miren qué bonita, miren su pelo rizado. Yo quisiera como algo para que se le queden así. Rizadito, rizadito. Miren, así. Tiene un pelo muy bonito. Toma, Robeilin. Toma. Toma. Miren qué linda está. Miren a Jaiver. También con su pelo rizado. Y bueno, ahí están mis dos tortolitos bañados, cambiaditos y nada. Me voy a ir para la cocina a fregar el trasturururururur. Miren a Jaber Lo voy a apiar para que se vayan para la sala A ver televisión ¡No, Rey! Ya me tiró Están por aquí Déjenme bajarlos Ellos dicen que se van a dormir Vamos a ver si es verdad Voy a darle el soma a Jaber A ver si se duerme Mira, mamá chiquita Hermosos mis niños Déjenme darle el senito A Jaber Benjamín A ver si se duerme Mira, mamá, pero si a mí Sí ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. 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 Pero mis dulzuras, creo que hasta aquí le voy a estar dejando este videito porque yo creo que le he grabado suficiente el día de hoy con todo lo que le he grabado todos estos días. Bueno, todos estos días de unos clips que le grabé atrás Nada, mis dulzuras, hasta aquí les voy a estar dejando este video Espero que les haya gustado mucho Dios les bendiga, Dios les guarde a todos Y recuerden que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida Adiós Mis dulzuras, quiero mostrarles algunas copritas que hice anoche En aprecio que mi mamá quería Al maltaín de algunas cositas que ella quería Que la otra compra se me quedaron Y compré más quineo que había Allá, lo voy a hacer hoy Mis dulzuras, y nada, quiero mostrarles Y esto, compré cebolla que ya se me acabaron Compré algunas cositas Mi dulzuras, tamarindo, miren Compré chinola Para hacer los jugos naturales a mis hijos Y nada, mi dulzura Yo me lo encontré barato, compré estos Bicochitos, que también se los compré Para mis hijos, porque a mis hijos Les gusta mucho practicar de tarde Miren, compré esto, compré este que son Usarela, porque de la marca De la tienda no había mis dulzuras También compré estas fresas Para hacer un batido de fresa Bueno, se puede hacer dos batidos de fresa Con esta fresa También compré las malta india Y la malta morena, que fue la que se me quedaron Que la compré, porque a mi mamá le gusta A mis hijos también le gusta mucho Compré ese jugo, compré este tinte Para dármelo, mis dulzuras es negro Porque me quiero alisar el pelo Bueno, lo voy a alisar yo misma Mis dulzuras, también compré Estas afetadoras para mí, para mi uso personal Compré este refresco Yo sé que no es saludable mi dulzura, pero lo compré Y nada, mis dulzuras, estas fueron algunas de las compritas que hice Porque la necesitaba Mis dulzuras Y yo dije, bueno, voy a comprar algunas cositas Que ya se me estén acabando Esta leche me gustó bastante, bastante Y súper barata Mis dulzuras, también la cebolla No sé, no, porque eso yo lo tenía Y compré leche carnesia Porque yo uso leche carnesia en casi todos los días Para los chocolates Para todo, para la mayoría de cosas Yo uso leche carnesia Y nada, mis dulzuras, estas fueron las pequeñas compritas Que hice, las cosas que necesitaba Mis dulzuras Estas bananas Estos bizcochos Y todo lo que está aquí Lo necesitaba Nada, mis dulzuras Hasta aquí le voy a estar dejando este video Espero que les haya gustado mucho Dios les bendiga Dios le guarde Y recuerden que Jesús es el camino La verdad y la vida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!